¡Buen día Tutti Frutti! ¿Qué nos traes para la clown enseñanza del día de hoy? ¡Ey! Ese movimiento yo lo conozco, le llaman 8. ¿Y cómo es que podemos entrenarlo? Primero, con la bandera en una mano y con la otra libre estirada, vamos a ir dibujando tres círculos, por encima del brazo, por debajo del brazo y por el costado de la mano con la bandera. Lo mismo vamos a practicar con las dos manos, por encima del brazo, por debajo del brazo y por el costado. Luego, con ambas, cuando empezamos, una bandera va a ir por debajo y la otra por encima. Seguimos el movimiento haciendo los tres círculos, pero en distinto tiempo. Y así es como logramos el movimiento. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!